El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón ¡Gracias! 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 Música Este pobre clamor, y le oí yo, Jehová Él me libró, de todas mis angustias Ahora yo me gozo, de estar en el Señor Pues siento su presencia, aquí en mi corazón Ahora yo me gozo, de estar en el Señor Pues Él cambió mi vida, ahora soy feliz Limpió mis pecados, me dio la salvación Llenó todo mi ser, de una fresca unción Cambió la miseria, me dio prosperidad Cambió mi enfermedad, me dio sanidad Quitó mis tristezas, me dio solo alegría Ahora yo me gozo, de noche y de día Hace algunos años, mi vida era una vida amarga Triste y solitaria Mas Cristo llegó a mi vida Ahora soy muy feliz Gracias Padre Aleluya Aleluya Gózate conmigo hermano Música Este pobre clamó, y le oí yo, Jehová Él me libró, de todas mis angustias Ahora yo me gozo, de estar en el Señor Pues siento su presencia, aquí en mi corazón Ahora yo me gozo, de estar en el Señor Pues Él cambió mi vida Ahora soy feliz Limpió mis pecados, me dio la salvación Llenó todo mi ser, de una fresca unción Cambió la miseria, me dio prosperidad Cambió mi enfermedad, me dio sanidad Quitó mis tristezas, me dio solo alegría Ahora yo me gozo, de noche y de día Gracias Señor Gracias Padre Confiaste mi lamento en el país del Señor Aleluya Música 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 Gracias por ver el video 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 No daré mi amor Gracias por ver el video 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 Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. Soy peregrino aquí, en este mundo triste, no tengo dar donde morar, voy caminando con muchas dificultades. Pero en el cielo está mi hogar, he de luchar para tener mi hogar con Jesús. Mi rey, he de sufrir para poder ganar. Una corona está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar. Es una bendición, llevar la cruz de Cristo. Es una gloria de mi fin. Luchas y tempestad azotan a mi vida. Luchas y tempestad azotan a mi vida. Para tener mi hogar con Jesús. Mi rey, he de sufrir para poder ganar. Una corona está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar. Luchas y tempestad azotan a mi vida. Música Fui a Jesús, mostréle mi dolor Perdí tu errante, vi su luz Bendijo fue su amor En la cruz, en la cruz Tu primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la vi Fue ahí por mí Todavía Jesús Y siempre feliz Con Él seré En la cruz, en la cruz Tu primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la vi Fue ahí por mí Todavía Jesús Y siempre feliz Con Él seré Ven, querido amigo El buen Jesús te sigue llamando Sus brazos están abiertos Ofreciendo salvación Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salmó En la cruz En la cruz, en la cruz Tu primero vi la luz Y las manchas de mi alma Y las manchas de mi alma Yo la vi Fue ahí por mí Fue ahí por mí Todavía Jesús Y siempre feliz Con Él seré En la cruz En la cruz En la cruz En la cruz Tu primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la vi Fue ahí por mí Todavía Jesús Y siempre feliz Con Él seré En la cruz En la cruz En la cruz Y siempre feliz Dime Por amor ¡Gracias! Los que con lágrimas sembraron Con regocijos llegarán Donde sus lágrimas brotaron En hermosas plantas crecerán Andan dirán, lloran dirán Pero felices volverán Andan dirán, lloran dirán Pero felices volverán Y en San Mateo, capítulo 5, verso 4 dice Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Trayendo a los hombros sus gabillas Y en la garganta una canción Donde perdieron la semilla Más dieron fruto en bendición Andan dirán, lloran dirán Pero felices volverán Andan dirán, lloran dirán Pero felices volverán Ayúdanos mi madre A llevarle tu santo mensaje ¡Aleluya! Ahorabo de ser Que te guste un sueño Tengo hasta que me guste un sueño Te guste de la semilla Te guste un sueño Te guste de la semilla Y en tu oarea La puerta escrito para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás y sabes que haces Cuéntale, darás, ¿cuál camino vas? Si, que hay solamente dos caminos ¿O quieres seguir a Cristo o perder tu vida en tus vicios? Son dos caminos los que van hacia la eternidad El más angusto es el de Dios y el ancho es desatar Por el angusto hay aflicción Pruebas y tentación El que venciera y reinará Con Cristo en la mansión ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás y sabes que haces Cuéntale, darás, ¿cuál camino vas? Música Jesús, purifica mi alma Llena de paz mi corazón Porque sin santidad Nadie te verá, Señor Porque sin santidad Nadie te verá, Señor Porque el reino de los cielos Nada y mundo creerá Hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de paz Hay que estar lleno de amor Y viviendo en santidad Ten piedad de mi odio Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Si mi padre, límpiame Revísteme de tu presencia Llena de paz mi corazón Revísteme de santidad Sin la cual no te veré, Dios Revísteme de santidad Sin la cual no te veré, Dios Porque el reino de los cielos Porque el reino de los cielos Y viviendo en santidad Y viviendo en santidad Sin la cual no te veré, Dios Y viviendo en santidad Hubo que por mis culpas Muriera en la cruz A un indigno y vil como soy Soy feliz Pues tu sangre vertió mi Jesús Y con ella mis culpas borró Mis pecados y amor En la cruz no murió El sublime infierno Jesús Los desprecios sufrió Y mi alma salvó Él cambió mis tinieblas de luz ¿Qué es el primer río? Llamó mis tinieblas de luz ¿Qué es lo que me llamó? Ya le bendiga ¿Qué es lo que me llamó? El estierno y amante cual nadie lo fue Pues convierte al infiel corazón Y por esta paciencia y ternura yo sé Que soy libre de condenación Mis pecados llevó Y en la cruz se lo murió El sublime y el tierno Jesús Los desprecios sufrió Y mi alma salvó Él cambió mis tinieblas en luz Gracias Señor Tú pagaré el precio de mis pecados Mi Padre te alabra Señor mío mi corazón Exalta Señor Señor mío mi corazón Mientras que viva quiero gozar de las cosas de aquí soy yo va Quiero sentir tu santa presencia y vivir en la santidad Mientras que viva quiero gozar de las cosas de aquí soy yo va Quiero sentir tu santa presencia y vivir en la santidad Me gusta cantar y testificar Me gusta sentir el poder de Dios Me gusta la vida de esta ciudad Me gusta de Dios la felicidad Me gusta cantar y testificar Me gusta sentir el poder de Dios Me gusta la vida de esta ciudad Me gusta de Dios la felicidad El mundo ofreció oportunidades para que vuelvan sus vanidades Enamorado de Cristo estoy Y su amor yo no cambiaré El mundo ofreció oportunidades para que vuelvan sus vanidades Enamorado de Cristo estoy Y su amor yo no cambiaré Me gusta cantar y testificar Me gusta sentir el poder de Dios Me gusta la vida de esta ciudad Me gusta de Dios la felicidad Me gusta cantar y testificar Me gusta cantar y testificar Me gusta sentir el poder de Dios Me gusta la vida de esta ciudad Me gusta de Dios la felicidad 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 Mejor es luchar y no desmayar, porque el que lucha llegará a vencer. Mejor es luchar y no desmayar, porque el que lucha llegará a vencer. El que venciere se sentará con Dios el Padre por la eternidad. El que venciere se sentará con Dios el Padre por la eternidad. Y no perdamos nuestro galardón que el Señor tiene preparado a cada uno de nosotros. Aleluya. Mejor es luchar y no desmayar, porque el que lucha llegará a vencer. Mejor es luchar y no desmayar, porque el que lucha llegará a vencer. El que venciere se sentará con Dios el Padre por la eternidad. El que venciere se sentará con Dios el Padre por la eternidad. El que venciere se sentará con Dios el Padre por la eternidad. El que venciere se sentará con Dios el Padre por la eternidad. El Padre por la eternidad. El Padre por la eternidad. Que espera el pecador mi señor, que vengan de sus pies con amor Que heredarte hoy de su gran poder, que heredarte la entrada en su mansión Calardón, tengo en gloria donde está mi señor y rey Calardón, tengo en gloria donde está mi señor y rey Si sirvo a mi señor con lealtad Me espera un galardón más allá Si en la tumba estoy y si yo muy bien, el señor de allí me levantará Calardón, tengo en gloria donde está mi señor y rey Calardón, tengo en gloria donde está mi señor y rey Calardón, tengo en gloria donde está mi señor y rey Calardón, tengo en gloria donde está mi señor y rey Calardón, tengo en gloria donde está mi señor y rey Calardón, tengo en gloria donde está mi señor y rey Calardón, tengo en gloria donde está mi señor y rey Calardón, tengo en gloria donde está mi señor y rey Calardón, tengo en gloria donde está mi señor y rey En los negocios de mi rey me conviene siempre estar En donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va En los negocios de mi rey me conviene siempre estar En donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va Cuando se oculta el sol, dale gracias al salvador Por el día que te ha prestado Demostrando su grande amor Cuando se oculta el sol, dale gracias al salvador Por el día que te ha prestado Demostrando su grande amor Gracias padre, gracias Dios mío Por esta paz que me has dado Si mi padre ha dado tu nombre En los negocios de mi rey me conviene siempre estar En donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va En donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va Cuando se oculta el sol, dale gracias al salvador Por el día que te ha prestado Por el día que te ha prestado Demostrando su grande amor Si tú te ha prestado Vale, y te olvides conmigo siempre Y me ha dejado De vosotros, lo ha hating Y te olvides conmigo siempre Si te quiso, dale gracias a ti Y me ha echado Música Cuando oí una voz, una voz que decía, no peques más. Jesucristo ya viene, en una nube blanca. Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene. 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 y esperar fielmente tu venida. Una vez trabajando, oí un amor, una voz que decía, no ve que es más. Jesucristo ya viene, en una nube blanca, Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene. No ve que es más, Él volverá. No tardará, escrito está, Él volverá. Jesucristo ya viene, en una nube blanca, Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene. Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene. Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene. Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene, jorikin Juan. Jesucristo ya viene, jorikin Juan. Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz Y Jesús me hizo libre por tu amor Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús libre estoy Libre estoy, libre estoy Aleluya, córrafe, libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Yo pagaba más y más lejos de mi reventud Basta ahora por tu muerte libre estoy Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús libre estoy Libre estoy, libre estoy Aleluya, córrafe, libre estoy Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil